Es una pesadilla, le seguí a un extraño, era una chica linda, con un machete en la mano. Chica Jason, chica Jason, chica Jason, yo te veo. Chica Jason, chica Jason, chica Jason, yo te veo. Me persigues con tu cara, totalmente enmascarada, el goberol color celeste, y tu remera de no-effects. Chica Jason, chica Jason, chica Jason, yo te veo. Te caché y sona, te caché y sona, te caché y sona, show TV Te caché y sona, te caché y sona, te caché y sona, show TV Te caché y sona, show TV, yo te veo, yo no soy Freddy Krueger Pero lo puedo ver hoy, y meterme así en tus sueños, la historia se completó Te caché y sona, te caché y sona, show TV Te caché y sona, te caché y sona, show TV Yo me muero, yo me muero, yo me muero, chicas y sona, show TV Yo me muero, yo me muero, chicas y sona, show TV Yo me muero, yo me muero, yo me muero, chicas y sona, show TV